Con el fin de contar con un espacio en mejores condiciones, es que en la Municipalidad de Pérez Celedón tomaron la decisión de realizar mejoras en el Parque de Palmares del Distrito de Daniel Flores. Realizaron la corta de ramas de algunos árboles, lavado y pintura. La intención es que este espacio se encuentre en buen estado para que la Asociación de Desarrollo Integral de la localidad pueda llevar a cabo una serie de actividades en diciembre, como lo tienen previsto, por lo que la intención era sumarse y embellecer el espacio. Este que estamos haciendo un trabajo, nosotros le denominamos como un operativo en el Parque de Palmares. Mi departamento de parques y obras de Ornato es el que se encarga de la limpieza de los parques en Pérez Celedón. Ahorita tenemos Parque San Isidro y Parque de Palmares. La idea es, en estos días, esta semana hemos estado trabajando en Palmares. ¿Por qué? Porque nosotros debemos devolverle al pueblo, principalmente Daniel Flores, los servicios de parques y queremos que el parque para diciembre esté en buenas condiciones, bien bonito para que la gente y la Asociación de Desarrollo de Palmares puedan realizar también sus actividades en fin de año. Entonces, estamos trabajando fuerte. Hoy, ayer y hoy, mañana, vamos a estar ahí con derrame de árboles, lavado del parque, pintura, también lo que es descuaje de los árboles. ¿Cuánto es la inversión que se está haciendo ahí, doña Lorena? Bueno, con solo los empleados es bastante porque vamos a estar todos estos días, tenemos cinco empleados trabajando ahí. Entonces, ya eso es bastante, digamos, el aporte que estamos dando. Y también en pintura vamos a pintar más o menos unos 500 mil colones. Se nos van a ir en esta semana. Durante varios días, funcionarios municipales estuvieron trabajando en el lugar. Sí, ellos por lo general en diciembre hacen actividades. Entonces, la idea es que también dan un aporte de parte de la municipalidad para que ellos puedan realizar sus eventos en fin de año. Y a eso le sumamos también un poco más de seguridad a la zona. Sí, porque la idea es reparar algunas luces que están dañadas también y desde el descuaje de los árboles hace que se abra un poquito la luz hacia el parque. Y al apiar un poco de las ramas, los árboles que se extienden, también eso da un poco más de seguridad. Sí, principalmente las que están tapando todo lo que son las lámparas. Es que esos árboles son muy altos, entonces la idea es ponerlos bonitos. Sí, en las noches es un parque muy concurrido por los vecinos de ahí y hasta mucha gente de otros lados porque el parque es muy bonito, es muy grande y tiene muchas condiciones. De esta manera se llevó a cabo el proyecto de embellecimiento de este espacio. ¡Gracias!